Mi querido Tascarrabias, hoy te vengo a saludar Te arrepié amar y te abrazo, que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar, yo te llamo Tascarrabias, aunque a veces es verdad Oh, cuando te animo, te lo digo con tu cariño Y en los ojos estaban, y fue a Dios que no me faltes En la hora de mañana, para mirar y tú sin duda Me costaba en la ventana, tus consejos me han servido Para descargar mil montañas, por eso viejo querido Que Dios bendiga a tu mundo busca Yo recuerdo cuando niño, que me ibas a castigar Me escondí atrás de la puerta, me perseguías por la vuelta y también por el solar Han pasado tantos años, y no haré jamás En los palabras, tus regalos, que nunca me sentan y me guiaron de verdad Y en los ojos están, y no haré jamás Para mirar y te abrazo, para mirar y tú sin duda Para mirar y tú sin duda, que me costaba en la ventana Tus consejos me han servido, para descargar mil montañas Por eso viejo querido, que Dios bendiga a tu mundo busca Para mirar y tú sin duda, que Dios bendiga a tu mundo busca ¡Bien! 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 ¡